También quiero comentar que el día sábado pasado, en horas de la noche, llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial, como he recibido en otras oportunidades delegaciones de gobiernos del mundo y en especial también del gobierno de Estados Unidos. Me tocó como canciller recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos junto al presidente Chávez aquí. Me tocó como presidente recibir delegaciones del gobierno y del Congreso de Estados Unidos en varias oportunidades. Ahora se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación. En la delegación tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y se veían bonitas, las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Estuvimos casi dos horas conversando. Por mi parte me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, campeón mundial del diálogo y mi esposa Cilia Flores. Estuvieron los dos, conocen todos los detalles de todo lo que se conversó, temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio. De nuestra región, de América completa, de América Latina y del Caribe. Ese es el mensaje principal. Una reunión importante. Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días. Alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta. Y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el sábado, bueno, arrancó en las redes sociales, ¿cómo se podría llamar? Una enjambre de noticias. Histeria. ¿Ah? Histeria noticiosa. Una histeria noticiosa en las redes sociales. Versiones que van, versiones que vienen, que no sé quién lo llamaron, que a no sé quién no lo llamaron, que se habló esto, que no se habló aquello. Sale Reuters, los periodistas de Reuters escriben como que hubieran estado en la reunión. El periodista de AEP como que viviera en mi casa conmigo, mintiendo. Todas las versiones que han salido, pura mentira, pura especulación. Sin necesidad, diría un amigo mío, sin necesidad. Nosotros nos apegamos a la verdad. Nos apegamos a la buena voluntad, a la buena diplomacia y al buen sentido de realidad de hacer avanzar la paz en nuestra región y en el mundo. Los temas que se conversaron, se conversaron. Los temas que se acordaron, se acordaron. Y bueno, seguiremos adelante. Doctor Jorge Rodríguez, queda usted autorizado para hablar ampliamente de esta conversación. Así que estamos activados. Estamos activados a todo nivel. Con una diplomacia de paz. Con una diplomacia propositiva. Desde Venezuela. Un pueblo noble. Un pueblo bueno.